Empezando a conducir con la Kona y la Capra En el circuito del parque Abelardo Sánchez No, Dominguero, quita, estás en mi carril Dominguero, quita Se ha abriado la tía, cabrón Me ha dicho el médico que no me puedo caer Y darme un golpe en el codo Te voy a dejarme un pelín de asiento, a ver, porque parece que... Esto es un semáforo, ¿no? Espera, a ver Está en rojo Que funciona, como si es normal, ¿no? Bueno, si está fundido hay que hacer el paso a la derecha y ya proseguimos, ¿no? ¿Vamos para la izquierda? ¿No? ¿No te has hecho la rotonda? Mira, es rotonda Espera, corregimos, corregimos Te voy a mostrar, ¿eh? Corregimos, espérate, gente Corregimos Es una rotonda, sí, sí Ah, es que no lo he visto así Por favor, macho, eso lo hace ser en alba Repetimos, repetimos Bien, cedemos y hacemos la rotonda Queremos ir hacia la izquierda Claro, pon la intercambiente ¿Vale? Ponemos aquí la mano así Y hacemos así Y ahora hacemos aquí así Ahora por aquí Muy bien Bien Te has metido por 10 en prohibida Te estoy grabando Allá por aquí Muy bien Aquí hay un semáforo Y hay que ceder a la derecha, ¿no? Sí ¿Para dónde quieres tirar ahora? ¿Para la izquierda? Tenemos que pillar el puente Venga, vamos para la izquierda Vamos aquí así Sí, pero el puente de dirección prohibida Te has metido por dirección prohibida Ya, ya, hay que hacerlo Hay que hacerlo, hay que hacerlo Hombre, podríamos habernos metido por ahí ¿Qué has visto? Pero es obligatorio por ahí Pues la bici no lleva Aquí tenemos el paso aquí Bien Venimos por aquí Sígueme Un stop Bien, miramos Y seguimos Ah, ya he puesto el pie yo en esto, ¿sabes? ¿Vale? Vamos Ah, vale Ya sé, ya sé cómo hay que ir allí Sí, hay que salir a esta derecha Sí Sí Para adelante de la avenida Sí, se ha de mandar a la izquierda Ah, por aquí Sí Por aquí No puedo, pero sale para allá otra vez Vale, ya sé, ya sé Ah, vale, vale Por aquí Ahora sí Ahora sí No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Acabo de aquí Acabo de aquí No, yo he parado, eh No, no, yo he parado y me he mantenido sin poner el pie en el suelo Y tú te he visto que has puesto el pie en el suelo Aquí va, aquí va Aquí va Y no me he parado y me he tirado el pie en el suelo Y no me he puesto el túnel No me he puesto el túnel No me he puesto el túnel En el parque de la ciudad Esto es peor que un laberinto Esto es peor que un laberinto De verdad Vale, ahora es por aquí Ahora Vale, ahora por aquí Ah, vale, ahora sí Ahora sí Paramos en el stop Vale Ahora sí Aleluya Vamos a meter por el túnel Tenemos el paso Aquí otro se da el paso Bueno Yo creo que ya es hora de salir de aquí, ¿o qué? Sí Ahora metemos aquí Un stop Un stop Un stop Pero va a faltar el puente por arriba El puente por arriba Bueno, y ya aquí Nos saltamos todo esto